16 de agosto pasado, 8.41 PM, cajeros automáticos de banco de acción ubicados en la avenida Javier Prado. Un hombre de apariencia extranjera ingresa con una pequeña maleta y empieza a retirar varias veces los montos máximos que la máquina le permite. Luego de varios minutos se retira e ingresa un segundo tipo a realizar lo mismo. Ambos no han sido aún identificados, pero en alrededor de dos semanas realizaron el robo más grande y sin precedentes en la historia de los movimientos bancarios en el Perú. La cantidad, 7 millones de soles. Los movimientos incluían retiros de cuentas europeas a través de la que sería un grupo de personas que trabajan fraudulentamente en dos continentes. Una operación de película ocurrió en Lima. En este caso el Banco de la Nación detectó un conjunto de operaciones sospechosas vinculadas a una tarjeta de crédito de un banco griego. ¿Griego? Así es, un banco griego. ¿Cómo es que se realizaron miles de operaciones bancarias de una cuenta griega en Lima? En este caso hemos detectado, haciendo el matching de las operaciones con los montos retirados, que dos personas por lo menos identificadas ya en rasgos físicos, no tenemos sus identidades, serían el último eslabón dentro de esta cadena. Esta noche, en Panorama, todos los detalles del más grande robo registrado que se ha perpetrado mediante la llamada clonación de tarjetas. Todo indica, de acuerdo a las pesquisas, que sería una tarjeta clonada, una tarjeta clonada de un banco griego que vino a parar este país.